¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Arta Y hoy por fin le ha salido una de las skins más tostas de Fortnite La que todos esperamos, la que todos queremos que saliese La bombardera oscura Solamente cuesta 1200 pavos Y hoy nos la vamos a comprar ¡Hostia! ¿Y por qué tenemos 500 pavos? ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡No suben esos pavos para comprarnos esa pedazo de skin! Fijaros que mochila tan guapa Con un pedazo de una llama de dragón ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Comprado la skin! Y aún nos quedan 2100 pavos ¡Pum! ¡El golpe de estreno! ¡Qué guapo que está todo esto, chavales! Un like, una suscripción y vamos con la partidaza Vamos a ir yendo a pisos picados Donde vamos a reventar a todo el mundo Una ciudad que me encanta para comenzar la partida Para secarnos una partidaza de 450 kills ¡Vaya mierdolo! ¡Corre, corre, corre! Pillamos algún arma, algún escar o algo ¡El primero! ¡El primero! ¿Aquí qué hay? ¿Una puta familia de ignortados o qué? Vamos para abajo Pedazo de kill, chavales Reventando aquí en pisos picados Como siempre, gente Vamos a pillar todo esto corriendo Pillamos esto Y tengo mucho miedo ¡Escudo! ¡Perfecto, mini escudo, chicos! ¡Perfecto! ¡El público ignortado! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Malísimos los dos, eh, gente Malísimos ¡122 de headshot! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora mismo necesitamos que armarnos, eh ¡Hay gente con scars! Pillamos esto por aquí Vale, ahí los balas ¡Toma, doble! No, doble no ha sido, tío ¡Vaya mierda! ¡Si no has aliado esta cosa! ¡Si no has aliado esta vaina! ¡Si, si, si! se nos esta liado chavales vamos abajo no vamos a ir nos curamos nos curamos chicos llevamos 5 bajas aquí a lo mejor el miedo lo tengo yo yo si que tengo miedo no el porque literalmente tengo una mierda de material a donde yo voy con treta y pico material a donde me lo dices o que gracias a dios que eso no iba a mi llega a ir a mi y me revienta pilla pilla material porque como no pilles ahora mismo material mas muerto y no naces te vas para el lobby pero de primeras mas o menos ya vamos a ir adquiriendo material poquito a poquito pero necesitamos mas necesitamos mas porque con estos materiales nos encontramos a alguien bueno y nos revienta ahora mismo se ha perdido la tormenta pero como te puedes perder ahora mismo la tormenta pero si es enorme es que necesitamos mas es que tenemos nada 400 de material apenas estamos sufriendo y me estoy dejando la voz por vosotros chicos os agradezco muchísimo like y vuestra suscripción gente ah que tiene gente debajo interesante interesante pero que te vas de que vas tu puta este fuera este fuera voy a ir lutando porque tiene cosas suculentas tiene trampas tiene trampas de hielo nos curamos rápidamente y vamos a por esos dos tíos este tío no parece nada malo que ahora hay puta gente en pisos picados bro ahora hay gente en pisos picados bro, bro frena, frena, frena frena, frena 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 ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas tú? eres una gran mierda hermano te quiero ver y yo ahí por campero por campera que encima me quita 105 de vida sin saber jugar sin saber jugar este tío me ha quitado bro, bro frena, frena, frena frena, bro frena 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 déjame tomarme esto pero dos pavos a por mí ¿esto qué es? bro ¿esto qué es? nada, dos pavos a por mí vale bro, bro frena frena, frena, frena esto a mí no me gusta nada ¿eh? que dos pavos putos vayan a por mí no me gusta nada sí, 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 sí muy, muy, muy bien hecho muy bien hecho porque ahora mismo como no me pide yo de aquí me ha muerto y no estoy me ha muerto no estoy como no me pide de aquí muy muerto estoy dime que tengo hoguera no tengo hoguera no tengo hoguera espera, espera, frena pero ¿cómo coño me ha quitado 17 de vida de esa puta altura de mierda si es que era malísimo el pavo era malísimo no me lo puedo creer tío, vaya mierda bueno chicos espero que os haya encantado el vídeo espero que os haya gustado esta ha sido mi primera partida con esta pedazo de skin espero que os hayáis suscrito espero que os hayáis dejado vuestro pedazo de like nos vemos mañana con un nuevo vídeo chicos adiós